Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la prueba de funcionamiento del comprobador de presencia de tensión que ya os mostraba en un vídeo anterior para 125, 230 y 380 o 400 voltios realizado con lámparas de neón y resistencias quedábamos en el vídeo anterior que el fusible era opcional, si tenéis espacio para ponerlo es ideal pero si no tenéis espacio como ha sido el caso no importa colocarlo y nada, al final el acabado que le he dado al mismo, de momento previsional, ya que no tenía un segundo taco de goma una segunda pata de goma, para poder colocar en el otro extremo lo que he hecho ha sido colocar un trozo de taco de teflón el típico que utilizamos para los agujeros de la pared, para colocar el taco bueno, le he recortado la puntera, adaptándola pues lo he dicho, el típico taco que utilizamos para los agujeros de la pared, para contar cuadros, estanterías, etc. pues nada, le he colocado las serigrafías de 125, 230 y 400 voltios realizadas con DIMO y ahora vamos a proceder a realizar la prueba para realizar la prueba de medida de 125, 220 y 400 voltios en esta instalación, es una instalación doméstica de una vivienda por lo tanto lo que tengo es 230 voltios para conseguir 125, lo que hago es utilizar un transformador con toma intermedia de 127 voltios, como es este el caso en el que tenemos 0, 220 y 127 en la toma central por lo tanto si medimos entre 0 y 127 tenemos 127 voltios y para los 400 voltios os muestro un montaje que ya hemos visto en vídeos anteriores utilizando transformadores en función transformador separador y uniendo los transformadores de salida en uno de sus terminales por lo tanto entre los extremos tendremos aproximadamente 400 voltios no voy a medirlo con polímetro porque ya lo podéis ver en el vídeo anterior donde se mostraba la medida de estos transformadores de este montaje y nada, vamos a proceder a realizar la prueba alimentamos el circuito y para la medida de 127 voltios o 125 se nos iluminará solamente la lámpara inferior solamente uno de los dos neones para la prueba de 220 o 230 se nos iluminan dos neones tal como estáis viendo todos los transformadores todos los transformadores tienen los 220 o 230 voltios de entrada ya que están las entradas en paralelo a la salida de los transformadores si medimos solamente uno tenemos igualmente 230 voltios aproximadamente 220 tenemos algo menos de 220 por eso el neón central se ilumina algo menos y si realizamos la prueba entre los extremos pero para esto me faltarán un poco manos pues se iluminan los tres neones apagaremos la luz para que lo veamos un poquito más claro y lo dicho midiendo entre los extremos de los transformadores tenemos las tres lámparas de neón encendidas por lo tanto nuestro comprobador de tres tensiones funciona adecuadamente siempre la lámpara de 400 voltios se ilumina algo menos por el tema de las resistencias añadidas pero tal como veis la misma se ilumina adecuadamente para 220 se iluminan dos y para 127 se ilumina solamente una de las lámparas para 9 voltios como sería la salida de este tráfono no se iluminaría ninguna o para 12 voltios como sería la salida de estos tampoco se iluminaría ninguna como es natural ya que no llega al voltaje de excitación de la primera lámpara de neón pues nada espero que os haya gustado el montaje que lo hayáis visto en el vídeo anterior que os sirva de utilidad y nada un saludo para todos